Vamos ahora a la monitorización de la situación en tiempo prácticamente real. Hoy en día tenemos por un lado aplicaciones directamente que nos podemos bajar al smartphone o por otro lado simplemente páginas web que nos muestran información muy muy actualizada prácticamente ya digo en tiempo real de la situación por ejemplo de la precipitación. Es bastante popular por decirlo de esta manera el radar, el radar meteorológico se ha popularizado mucho en estos años porque bueno incluso para ir al trabajo por la mañana cuando voy a salir pues puedo ver en tiempo real si está lloviendo o no hacia la zona donde voy a mover si hay una tormenta si hay una precipitación muy fuerte porque ya he visto que hay una predicción de tormentas para ese día entonces puedo ver realmente lo que está ocurriendo es súper interesante entonces el radar meteorológico ha experimentado una evolución muy potente en los últimos años se ha mejorado mucho tanto en la fiabilidad de los datos que te está dando como en la representación de estos datos cada vez tienen una mayor resolución horizontal por ejemplo y muestran algunos datos adicionales entonces os voy a hablar básicamente de dos ejemplos de radar uno es el radar de la EMET el radar de la EMET os mostrará una composición que se llama composición nacional un mapa de españa con todos los radares juntos dos y una única imagen pero luego puedes ir para ver más detalle a cada radar regional por ejemplo si seleccionó el país vasco pues puedo ir allí y me mostrará el radar que están en los alrededores de bilbao veré toda esa zona más en detalle poder distinguir mejor las zonas donde puede puntualmente una precipitación más fuerte incluso zonas de montaña pero por otro lado al entrar en el radar regional voy a ver otro producto que es menos conocido pero es súper interesante que es el eco top el eco top es la altura máxima en la nube donde se reciben ecos de precipitación y esto es una estimación de la altura de la nube es decir nos servirá para ver la evolución por ejemplo de las tormentas una tormenta que empieza a formarse empieza a adquirir volumen y empieza a crecer en altura y esos cambios en altura lo va a reflejar el eco top una característica del radar es que además se muestra un eje de tiempo por lo tanto nosotros vemos una evolución temporal del fenómeno podemos tirar adelante atrás y hacer como una película podemos ver por un lado hacia dónde va por ejemplo una tormenta una célula de tormenta hacia donde se mueve si nos va a impactar si estamos aquí o si estamos aquí y nos va a pasar o por otro lado lo que nos permite también es reconstruir la vida un poquito de la tormenta por ejemplo si está en crecimiento o en decrecimiento por los colores asociados al eco top es decir el eco va subiendo o va bajando en altura por lo tanto este radar el de la emet es muy interesante o este sistema de radares luego tenéis algunos radares regionales en cataluña existe una serie de sistemas de radar propios aquí del servicio meteorológico de cataluña que tiene una resolución mayor el ámbito regional es más pequeño y una resolución mayor a nivel horizontal sobre todo entonces por ejemplo muestra mucho detalle en cuanto a la forma no de la precipitación en torno a una zona de tormenta en los núcleos de tormenta que son más localizados se muestran mucho mejor y además de eso también puedes ver muy bien las zonas donde la intensidad es muy fuerte que puede estar asociada por ejemplo a pedrisco luego os permite también más recientemente se ha incorporado un producto que distingue entre precipitación líquida y precipitación sólida de nieve por lo tanto este es un radar también muy interesante no tiene como tenía el otro la posibilidad de ver la altura de las nubes pero a cambio tiene una mayor resolución horizontal otro sistema que es muy interesante aparte del radar que te mide de la precipitación es en los sistemas de detección de descargas eléctricas los sistemas de detección de descargas eléctricas que son los rayos te permiten localizar dónde está teniendo lugar actividad eléctrica y asociarla a una tormenta por ejemplo que ya la estás viendo en el radar y que te puede venir hacia aquí entonces cómo se representa en esta forma de presentación cómo se representan los rayos pues se representan con colores igual que antes hay una escala de tiempo pero esta escala de tiempo tiene que ver con el color los colores azulados se representan descargas más antiguas mientras que los colores cálidos como el rojo el amarillo naranja presentan descargas más recientes con eso lo que podemos ver es la trayectoria también podemos ver si la tormenta se está desplazando en un sentido o en otro si nos puede impactar o no y además se representan incluso las descargas de qué tipo son que no entraremos aquí en detalle pero existen dos tipos básicamente que son las descargas positivas y negativas y podéis ver cuántos rayos hay positivos negativos otra fuente de información muy interesante a nivel de monitorización en tiempo real son pues las imágenes de satélite en las de toda la vida vaya del meteosat aquí también ha habido evolución es decir inicialmente había una serie de canales básicos como son el canal visible el canal infrarrojo y el canal de vapor de agua estos tres canales son muy interesantes ya de por sí canal visible la única desventaja que tiene es que solamente se ve de día como el nombre indica pero a la vez tiene una resolución mucho mayor se ve mucho mejor las estructuras nubosas por ejemplo por otro lado el canal de infrarrojo la ventaja fundamental que tiene es que como se basa en una emisión térmica funciona también de noche por lo tanto en todas las horas del día a 24 horas podemos ver los frentes la producción de la nubosidad con un poquito menos de resolución pero la podemos seguir finalmente el canal de vapor de agua también es interesante porque nos permite trazar zonas donde hay mayor humedad o menor y otros elementos que tienen más que ver con la atmósfera elevada la atmósfera alta troposfera alta entonces todos estos canales se pueden combinar y jugar con una serie de colores que ya son ficticios no son reales y generar una serie de productos adicionales hay muchísimos productos que a nosotros nos pueden interesar por ejemplo hay un canal específico se llama convección que nos representa o nos destaca zonas donde se está produciendo un ascenso muy rápido de las masas de aire saturados con agua y que va subiendo y van generando nubosidad por ejemplo de tipo convectivo como puede ser un origen de una célula convectiva de tormenta entonces este canal de convección es interesante para el seguimiento también de las de las nubes de tormenta finalmente hay otras dos fuentes de información que son muy interesantes que podéis utilizar también unas son las estaciones meteorológicas que están funcionando de forma operativa como puede ser estaciones meteorológicas oficiales que pueden pertenecer a los servicios meteorológicos u otras de personas que las tienen montadas en su casa incluso a veces pero están malidadas están calibradas o en por ejemplo estaciones de esquí o sea tenéis que buscar para aquella zona donde podéis a mover si existe alguna fuente de datos en tiempo real de estaciones meteorológicas que va a dar la temperatura el viento y a lo mejor también la humedad relativa todas estas variables en lo más localizado posible lo más cercano a la zona donde os vais a mover y finalmente otra forma de ver el tiempo que está ocurriendo ahora es la webcam es decir cada vez hay más también webcams de hecho la una de las páginas que os comenté antes windy tiene una o ha creado digamos una iniciativa en la cual cada uno para la persona que tenga una webcam la puede llegar a integrar allí te dan el código incluso que necesitas poner para que salga en su visor entonces cada vez hay más acceso a imágenes en tiempo prácticamente real incluso en zonas de montaña con lo cual las webcams también son una fuente de información de monitorización en tiempo real muy interesante y